Oye bebe, se que me distes pero, bueno si lo se, ah algo bien, what a do Te llamo bebe bebe porque te quiero besar, te llamo bebe bebe porque te quiero amar Toda la noche de principio a final y llenarte de placer hasta hacerte gritar Te llamo bebe bebe porque te quiero besar, te llamo bebe bebe porque te quiero amar Toda la noche de principio a final y llenarte de placer hasta hacerte gritar Caballero con su dama, el príncipe y su princesa, pero eso es poca cosa, usted es una reina Es que me alegra el día, los magias de la noche y me gusta agarrarte y metértelo en el coche En la piscina, en el cine, en el parque, en el club, qué rico, tendrita, baby tu cuerpo me hace vibrar Con tan solo un beso tuyo haces crecer este amor, pero lo más rico, baby, cuando en tus brazos estoy Que fue y que vino, que vino y se fue, mami usted es algo, usted es algo bien No me importa lo que digan, no me importa su pasado, lo que aquí cuenta que estoy enamorado Te llamo bebe bebe porque te quiero besar, te llamo bebe bebe porque te quiero amar Toda la noche de principio a final y llenarte de placer hasta hacerte gritar Te llamo bebe bebe porque te quiero besar, te llamo bebe bebe porque te quiero amar Toda la noche de principio a final y llenarte de placer hasta hacerte gritar I can't live without your kisses, you are my perfect weather I know for sure my shorty, you like to feel me baby My heart is falling away, if you with me don't stay And I begin to have an ugly messed up day But then I make your kisses, like I'm just a toy Come on baby, baby, let's make some love Want to give you, what you deserve Happiness kisses and love, and I like super Treat you real nice with passionate kisses Like a sharp shooter, that never misses I might take care of you, until the break of dawn And you will say, ay papi, give me some more I love you so much, I want you to know I can't live without your kisses, that's for sure I love you so much, I want you to know I can't live without your love, that's for sure Te llamo bebe bebe porque te quiero besar Te llamo bebe bebe porque te quiero amar Toda la noche de principio a final Y llenarte de placer hasta hacerte gritar Te llamo bebe bebe porque te quiero besar Te llamo bebe bebe porque te quiero amar Toda la noche de principio a final Y llenarte de placer hasta hacerte gritar Te llamo bebe porque 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 te llamo bebe Gracias por ver el video.